Primero agradecerles a todos por el espacio, por darme el lugar para que yo pueda mostrar lo que hago y no me quiero olvidar de nadie, primero agradecerle a mi familia que son los que me apoyan y un saludo en especial a Félix González, que es quien está en el tizón, que fue quien me ayudó en el principio de todo. ¿Esta sería tu primera muestra? Sí, 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 fue la primera muestra que hice. ¿Qué nos podés contar en cuanto al recibimiento de la gente o la repercusión que tuvo? Fue muy buena porque conocí mucha gente del círculo del arte, gente que no me conocía, que no sabía lo que yo hacía. Así que la verdad que sí, muchos saludos, felicitaciones e invitaciones, digamos, para llevar las muestras a escuelas, por ejemplo, que fueron algunas que tuve. Bueno, para que lo detalles, no sé si podés, ¿en qué consiste esta muestra y cuál es la metodología que tenés de trabajo? Bueno, todo lo que yo hago es con lápiz, son técnicas en seco, lápiz de colores, lápiz de grafito y están en, la técnica se llama hiperrealismo. Son las que yo presenté, fueron 19 obras de distintos tamaños y el dibujo académico, que es el sistema de dibujo que yo uso. De eso se trata más o menos la muestra. También acompañando lo que es la cultura de nuestra provincia, la cultura de nuestra ciudad, en una hermosa exposición que hizo Sebastián, que hoy, de alguna manera, reconocimos a través de una minuta de declaración. Esta exposición estuvo en el Centro Cultural Héctor Tizón y realmente hay que destacar cuando tenemos artistas que generan ese tipo de arte a través de sus propias manos, a través, en este caso, con la pintura en lápiz. Así que ya muy contento de poder entregar esta minuta y de acompañar a Sebastián en lo que es su carrera artística.